¿Qué onda a todos gente? Soy Lipse y bienvenidos a este video donde hoy vamos a hacer el preguntas y respuestas 6 o el 7 o el 5 o el 48, no sé, hicimos un montón de estos videos. Bueno, antes que nada, sí, ¿por qué no estoy grabando con la cámara? Bueno, y lo estoy grabando con Fredbear ahí de fondo, hola, ¿todo bien? Bueno, más que nada este video lo quería grabar con la cámara, o sea, me quería mostrarme mi cara y todas esas cosas, pero el tema de que tuve un gran problema técnico y tengo que responder las preguntas por tercera vez. Así que sí, estoy grabando este video por tercera vez y respondiendo las preguntas por tercera vez. Así que nada, por hoy vamos a grabar este video con estas poses de Fredbear de fondo, así que nada, perdón. Bueno, volviendo al tema, hoy vamos a grabar el video de preguntas y respuestas como para celebrar los 200.000 suscriptores, que es un video que estuvo esperando mucha gente, pero como que falta mucho para llegar a esta cifra de suscripciones y hay gente que está esperando este video todavía, así que lo voy a subir ahora. O sea, por ahí cuando subo este video no llegué a esa cifra, pero por ahí llego a los 199 o una cosa así, por ahí, qué sé yo. Así que nada, antes de comenzar con este video, no olviden seguirme en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, para no perderse novedades del canal, no olviden compartirlo por estas redes sociales, el video, darle un like, que esto me va a ayudar un montón. Y recuerden suscribirse, que estoy viendo que el 90% de las personas que me están mirando no están suscritas al canal, así que, ¿qué están esperando? ¡Suscríbanse! Bueno, antes de comenzar con el video, nuestro gran amigo Jorge y nuestra amiga Carmen nos van a dictar las preguntas y yo las voy a responder, así que si no les molesta, ¿eh? Y por cierto, antes que nada también no pude poner a todos los usuarios todas las preguntas en este video, ya que eran casi 2.000 preguntas que me hicieron y no pude poner a todos obviamente en el video. O sea, antes estaba acostumbrado a responder 10 preguntas por video, porque eran muy poca gente que me miraba, y ahora como que somos una bocha, hubieron casi 2.000 preguntas que me hicieron, así que obviamente no pude poner a todos. Y aparte, como me estuvieron haciendo preguntas sobre mi personalidad y preguntas acerca de Fines of Freddy's, vamos a hacer esto. Primero vamos a responder preguntas personales, o sea, ¿cuál es mi color favorito? y todas esas cosas. Y después vamos a responder preguntas acerca de Fines of Freddy's, o sea, todo. ¿Cuál es mi animatrónico favorito? ¿Quién es Shadow Freddy? ¿O qué pasó con mi serie? ¿O qué verga es eso? ¿O cuándo sale el episodio 12? Así que, ¡vamos con las preguntas! ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué país eres? ¿Y cuántos años tienes? Creo que esta es la pregunta más preguntada de la publicación esa que hice. Bueno, mi nombre es Federico Engel, tengo 18 años, soy de Argentina, y mi cumpleaños es el 17 de septiembre, y voy a cumplir los 19. Aunque esto lo dije en todos lados, pero bueno, ya fue. ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, mi color favorito antes era el Cyan, o sea, el Cyan me encantaba, era un color que me tenía hasta en el alma, eso era una cosa... bueno, tampoco tanto. Bueno, creo que mi color favorito del de antes era el Cyan, y ahora me está empezando a gustar un poco el negro. Así que, el color Cyan y el color negro son mis favoritos. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Avengers Infinity War, Alto Capotanos. ¿Cuál es tu temor más grande? Bueno, a ver, mi temor más grande actualmente es algo muy raro, pero que a mí me da temor. O sea, imagínense esto, estar solo, en un campo abierto, que sea de noche, y que haya una tormenta con rayos, ese es mi mayor temor, boludo. No sé por qué me da tanto miedo, o sea, siento de que al ser un lugar despejado y ser una persona única ahí, y que no haya nada, sentí como que te va a caer un rayo en cualquier momento, ¿no? Me da miedo, no sé por qué. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita es la Pepsi. ¿Planeas viajar a algún lugar? Bueno, viajar a algún lugar creo que me gustaría a Estados Unidos. O sea, desde chiquito siempre tuve el sueño de ir a Francia, o de ir a Italia, o ir a China. Pero obviamente son países en los que nunca voy a poder ir debido al complicado idioma que tienen. Va a Italia más o menos, qué sé yo, italiano, italiano. Pero siempre tuve el sueño de ir a Estados Unidos, a Miami, es un lugar a donde siempre quise ir. La verdad que los yankees me caen re piola, y siempre quise aprovechar el inglés que tengo yo, ¿entienden? Aunque no lo pronuncie bien. ¿Harás algún sorteo? Bueno, mucha gente me estuvo diciendo sobre si hacer sorteos o algo de eso. La verdad que no sé. O sea, por ahí sí, algún sorteito ahí random probablemente, pero sorteos no creo. Así que no, no creo. Si tuvieras tres deseos, ¿en qué los ocuparías? Bueno, el primer deseo creo que lo usaría para detener el coronavirus, o sea que deje de existir actualmente, si los usaría ahora. El segundo deseo se lo usaría a mi perrita Sophie para que deje de estar ciega, y también para que esté un poco más joven, equide. Y el tercer deseo es tener más suscripciones en mi canal, equide. ¿Tienes hermanos o hermanas y su edad? Sí, tengo a mi hermana de 20 años, y tengo a mi hermanito de 11 meses. 11 meses, así es. ¿Por qué te llamas Lipse? Bueno, Lipse porque, a ver, esto tuvo una larga historia. Pocos sabrán, este canal antes, en 2015, cuando ni bien empezó, se llamaba Parody Max. Pero me estaba dando cuenta de que era un nombre muy verga, era malísimo. Es más, este es el logo que tenía en ese canal, o sea, era una reporonga, lo hice en Paint encima. Así que bueno, me estaba poniendo a pensar, les pregunté a mis amigos sobre algún nombre copado como para morirme en el canal, porque Parody Max era una poronga. Entonces, consta de que estaba en una clase de matemáticas en primer año de secundaria, y como no estaba prestando bola a la clase, me puse a pensar todavía qué nombre poner, hasta que me puse a buscar en libros de teorías de la escuela. Hasta que encontré en un libro de matemáticas, había un nombre que se llamaba Spiel. Entonces dije, esto tiene un secretito. Entonces, lo leí al revés, y ahí, uh, Lipse, uh, Spiel, Lipse, uh, esto me pegó, esto me pegó en el pecho. Así que así es como me llamo Lipse en mi canal de YouTube. ¿Te gustaría tener una máscara de Foxy? Obviamente, una máscara de Foxy, una máscara de caballo, de todo, me gustaría tener máscara de todo. ¿Has usado Cinema 4D? Sí, Cinema 4D era un programa que utilizaba en 2015 cuando subía videojuegos a mi canal, subía Minecraft. Y las miniaturas de los videos los hacía con Cinema 4D, o sea, ponía un modelo de Minecraft ahí con mi skin, y lo renderizaba, lo ponía en Photoshop, y hacía miniaturas con el Cinema 4D. Así que sí, lo usaba. ¿Vas a activar las membresías del canal en algún futuro? Bueno, esto lo estuve pensando bastante sobre activar las membresías, y no sé si es mejor activar estas membresías en Patreon o activarlas acá en YouTube. No sé cuál es la que beneficiaría mejor, ¿entienden? Pero sí, en algún futuro lo voy a hacer. El tema de que no sé qué beneficios otorgar a los miembros, ¿entienden? Pero en un futuro lo voy a activar. ¿Cuál fue tu mejor año en YouTube y cuál fue el peor? Uy, qué buena pregunta. De esto quería hablar hace un montón. Bueno, creo que mis mejores años en YouTube fue entre 2017 y 2015. Pero más que nada 2017. No quiero decir 2017 porque tuve buenas visualizaciones, o buenas suscripciones, o buenos ingresos, nada de eso. Sin duda porque siento que en ese año subí videos bastante divertidos. La pasé bastante bien con mis compañeros. Es más, tuve el video ese de la Comic Con, donde la pasé re bien también en ese lugar. Así que en mi opinión, creo que 2017 es el mejor año de mi canal. Y el peor año creo que es 2018. O sea, sí, un año después. Creo que 2018 fue el peor año en mi canal porque la verdad que no sabía qué carajo subir. Si poco vieron, tuve una serie de Minecraft, una miniserie que eran de tres capítulos. Es una miniserie de Minecraft que estaba mezclado con personajes de Final Fantasy XD. Y la verdad que era bastante mala. Era muy mala esa serie, no me gustó para nada. O sea, digo no me gustó actualmente porque obviamente cuando hice estos videos me gustó. Pero ahora no. Y lo peor es que dije, uh, esto está tan bueno que voy a hacer una película, dije. Estaba re loco. Entonces, al final del tercer capítulo ese que había hecho en la serie, dije de que iba a hacer una película. Tardé como seis meses más o menos. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que la película esa que estaba haciendo iba a ser demasiado mala. Las voces de los personajes eran bastante estresantes. La historia no me estaba gustando. Así que sí, después de seis meses de laburo al pedo, terminé cancelando esa película. Y después en 2018 no hice nada porque después subí la historia completa de Final Fantasy XD que me terminé copiando de Sabino69. Me copié una teoría de ese youtuber y lo terminé poniendo en ese video. O sea, malísimo. Creo que 2018 fue el peor año de mi canal. ¿Usa si o su Android? Utilizo Android y utilizo un Moto G7. ¿Crees llegar al millón? A ver, si creo llegar al millón, no creo. Va, digo, siempre digo no creo, pero voy a terminar llegando de alguna forma, boludo. En 2016, cuando había llegado a los 100 suscriptores, dije... Bueno, por ahí llegó a los 1.000 suscriptores y dejo de subir. Bueno, hasta que llegué a los 1.000 suscriptores. Después dije, uy, bueno, entonces llegó a los 10.000 y ya no subo más. Terminé llegando a los 10.000. Dije, ¿qué verga? Obviamente, en ese tiempo mi canal creció bastante lento, pero terminé llegando de todas formas. Llegué a los 50.000 y dije, uy, bueno, ya está, ya está. A los 100.000, corto, ya no subo más. Terminé llegando a los 100.000 y ahora somos casi 200.000, o sea, ¿what? Y a ver, si quiero llegar al millón, voy a llegar, pero por ahí tipo 2021, en ese año más o menos. Pero llegar al millón va a tardar mucho. ¿Odias algún youtuber? Bueno, antes odiaba a un youtuber, creo que lo odiaba mucho a Fernanfloo, no sé por qué. Es que lo odiaba y me daba envidia, pero a ver, era un pelotudo en ese tiempo. Pero no sé por qué Fernanfloo lo odiaba, no me caía bien, los videos que hacía no me gustaban y lo odiaba no sé por qué. Pero bueno, ahora que dejó YouTube y se está mudando a Twitch o algo así, ya no me sé ninguna novedad sobre Fernanfloo. Y creo que actualmente odio a Nordeltus. Creo que el Nordeltus es el más odiado de todo YouTube, amigo. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita creo que es y siempre va a ser la de Alan Walker Spectre. Es una canción que me tiene hasta el alma, es una canción que la vengo escuchando desde 2015 y nunca me paro de escucharla. La verdad que es una canción increíble, boludo. O sea, si estoy en un día muy estresado y no sé qué carajo hacer, me pongo a escuchar esa canción y me alegra el día, boludo. Fuera de joda. Alan Walker Spectre es mi canción favorita y no la puedo poner porque tiene copyright. ¿Juegas Roblox? ¿Roblox? Hoy no, 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 no. Roblox lo odio. Lo odio con toda mi alma, boludo. Lo jugué una vez y no sé por qué lo odio, boludo. Es un juego de verga, no me gusta. No, no juego Roblox. ¿Cómo te sientes en YouTube teniendo un público grande que entretener? ¿Cómo me siento en YouTube siendo tan grande? A ver, me siento al mismo tiempo asustado y nervioso. Porque a ver, si te das cuenta de que tu voz se está escuchando en todo el mundo, en todos los dispositivos móviles, en todos los ordenadores, todas esas cosas, te pone, te asusta y te pone nervioso. A ver, no quiero decir que me estrese, nada de eso, pero... Es más, ni siquiera sé qué carajo decir, boludo. A ver, me siento asustado y nervioso al tener un público tan grande. La verdad que nunca estuve preparado para un público grande en mi canal. Pero bueno, así es la cosa. ¿Con qué editas tus videos? Para no decir solamente qué editor uso en mis videos, te voy a decir qué programas utilizo para hacer mis videos. Para animar, obviamente utilizo Source Filmmaker. Para editar mis videos utilizo Magic Vegas Pro. Y actualmente estoy usando el Adobe Premiere, pero es un editor que no le estoy dando mucho uso, pero que es un editor que es bastante potente, pero muy difícil de usar. FL Studio, Adobe Audition y Audacity para el audio. Topaz, Gigapixel y Video Enhanted para mejorar la calidad de los videos. Y Hybrid, que es un programa para convertir los videos de 30 FPS a 60 FPS y que se vean más fluidos. Esos son todos los programas que utilizo. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno, acá también, para no decir solamente mi youtuber favorito, voy a decir qué youtuber suelo mirar más o menos. Abby SPM, Alfredito Games, Conoce a Arnold, Das MXD, Day Gamer, Delphi, Dross, El Rich, El Rubius, How to Basic, Juega a Germán, Jugando con Natalia, Killer Creeper, Lipset Gameplay, Lipset Gameplay, Sin, Rápida, Señor Pelo, The Winglet, The Hottest Dog, The Prophet, Toniki, Un Poco de Todo, Express TV. Y mi youtuber favorito es Kazoo. Aunque no esté subiendo videos, siempre va a ser mi youtuber favorito. La verdad que me cae re bien ese chabón. Y aparte, como estaba dando cuenta en uno de los videos que vi, el chabón cumple un día después del mío. O sea, yo cumplo el 17 de septiembre y él cumple el 18 de septiembre. O sea, estamos realineados, boluda. ¡Somos dos virgos! ¡Vámonos, pibe! ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito creo que siempre va a ser Team Fortress 2. Team Fortress 2 es un juego que lo juego desde 2015. Es más, este juego lo conocí gracias a Fines of Freddy's. Es un juego que tiene una historia esto. Pero sí, creo que Team Fortress 2 es mi juego favorito. Aunque no lo estés jugando. ¿Harás un tutorial de animación? Bueno, hubieron muchas personas que me preguntaron sobre si hacer tutoriales así de Source Filmmaker en mi canal. Y la verdad que yo también quería hacer tutoriales de esto. Pero el problema es que como no sé utilizar el Source Filmmaker al 100%, no puedo enseñarles todo el potencial que tiene este programa. Porque si hago los tutoriales ahora, en los comentarios me van a preguntar. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué hiciste esto? Eh, pero no me funciona. Porque si no, no les voy a responder y yo me voy a sentir re mal porque no les pude decir nada, no los pude ayudar. Así que estoy esperando a aprender un poco más acerca del Source Filmmaker. Y por ahí en algún futuro haga tutoriales de cómo animar. ¿Qué crees de la polémica de Taun? La verdad que no quiero decir nada porque si no va a venir Dalas y me va a cagar a pedo. ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? El dulce de leche. ¿Quién es la persona que sale al final de tu outro? Bueno, como sabrán algunos, hay una persona que sale atrás de la ventana en mi outro que se pone a bailar. ¿Quién es esa persona? Bueno, él es un compañero que tuve en mi escuela. Y como terminó repitiendo de año y se fue, entonces rindiendo homenaje a él, lo puse en mi outro bailando. Te cae, Melías. ¿Por qué no estás tan activo en tu canal de Gameplays? Bueno, como si vieron en mi canal de Gameplays, subo videos cada un mes más o menos. ¿Y por qué no soy tan activo? Bueno, este canal lo utilizo nada más para divertirme y cuando tengo ganas de subir juegos. Porque la verdad que no tengo tanto interés en subir gameplays en YouTube. Y más que nada es un canal para subir boludeces y para divertirme nada más. ¿Colgaste la placa de los 100k? Sí, ahí se los muestro. Esperen que vamos a la vida real. Hola, jeje. Acá está el botón de plata, jeje. Ahí está mi computadora, jeje. Es un quilombo, jeje. Pero ahí está el botón, jeje. Y no lo tengo colgado, jeje. ¿Tienes pensado hacer un proyecto grande en el futuro? Hacer un proyecto grande en mi canal depende qué. O sea, de hacer algunos cortos así profesionales como Alec Molón. O hacer una película grande así como The Special Strike de The Hot The Dog. O algo de eso. No lo sé. La verdad que no creo. O sea, como dije hace un rato, quería hacer la película esa de Minecraft. Pero la terminé cancelando. Así que hacer un proyecto grande no creo. No lo tengo pensado ahora. Si te llegan a hackear el canal de It, ¿qué harías? Bueno, volviendo a la vida real. Si me llegan a hackear el canal, me levanto de mi escritorio. Giro a la derecha. Camino al frente. Me detengo. Giro a la izquierda. Agarro el rifle. Y me pego un tiro. Bueno, esas fueron preguntas personales. Y por ahí hubieron preguntas sobre animación. O sea, nada que ver. Pero ahora vamos a responder preguntas acerca de Fines of Freddy's. O sea, preguntas acerca de la serie. O preguntas acerca del fandom. Y todas esas cosas. ¿Meterás en la serie los personajes de Sister Location y del simulador de pizzería? Sí, los personajes de Sister Location y los personajes del Fines of Freddy's Pizzería Simulator los voy a poner en la segunda temporada. ¿Cuál es tu juego favorito de FNAF? Mi juego favorito, como lo afirmé en el directo del episodio 10, creo que mi juego favorito es el Fines of Freddy's Sister Location. ¿Cuál es tu animatrónico favorito? Bueno, en top 3 animatrónicos favoritos míos. En tercer lugar la dejaría a Mengel. En segundo lugar lo dejaría a Freddy. Y creo que en primer lugar, por favor, Foxy. ¿A quién carajo no le gusta Foxy? Es el más querido del fandom. ¿Quién te ayuda a hacer las voces de la serie? La voz de Fastbear, la voz de Fredbear, la voz de Spring Bonnie, la voz de William, la voz de Tony, la voz de Jeremy, la voz de Antonio, la voz de Mike, las hago yo. ¿Cuándo conociste FNAF? Estaba viendo en YouTube mediante el celu y veía miniaturas acerca de robots. Y como no sabía leer, leía Five Nights y dije, este juego debe ser una verga. Y eso solo decía. Pero bueno, después vino mi hermana y me dijo que el FNAF era un juego que estaba muy bueno. Me lo recomendó ella. Entonces empecé a buscar videos acerca de FNAF, que ya supe el nombre. Y el primer video de FNAF que vi fue el de Fernanfloo jugando al FNAF 3. Y de esa forma es como conocí FNAF. ¿Qué animatrónico te da más miedo? A ver, todos los animatrónicos me dan miedo. Pero creo que el que más miedo me da creo que es Scrab Baby. ¿Por qué los personajes en la serie son de diferentes países? A ver, los personajes de mi serie son de diferentes países, más que nada para intentar diferenciarlos. O sea, a Fazbear lo hice con el acento alemán para que no se parezca tanto a las otras voces, ¿entienden? Bueno, más que nada los personajes de mi serie son de distintos países y con diferentes acentos para intentar diferenciarlos en mi serie. Porque si no, mi voz se va a escuchar muy seguida y no se va a saber casi qué personajes cada quien, ¿entienden? Así que por esta casualidad es por la que son de diferentes países. O sea, Fazbear es alemán, Tony es italiano, aunque el español es francés. El Antonio, bueno, es normal. Mike Smith, el Heavy, es rusito. Lo iba a hacer francés a Mike, pero como iban a haber personas que iban a decir, eh, pero que el Heavy es ruso. Lo hice ruso por ustedes, el Mike Smith. Resumidamente, son de diferentes países porque para diferenciar a los personajes. Si son dos trajes de Spring Bonnie y el original es el robot y William es el traje, ¿por qué ellos son ahora dos en uno? No, a ver, esto no lo expliqué muy bien. Si ustedes ven en el episodio 7, que a comparación con los otros episodios nadie lo vio, el queridísimo Tony trae dos Spring Bonnies. El de la izquierda es el Spring Bonnie que estuvo actualmente en esos capítulos para abajo, del capítulo 7 para abajo. Y el Spring Bonnie de la derecha es un híbrido que trajo Tony. Y estaba pensando sobre qué traje utilizar, entonces obviamente eligió el de la derecha. Le sacó el endoesqueleto al Spring Bonnie original y se lo puso al híbrido. Es más, en el episodio 10 Tony explica esto también con el mismo tema. Estoy viendo de que mucha gente no lo vio a comparación con los otros episodios. Así que no es que son dos en uno. O sea, el traje de Spring Bonnie, el de siempre, fue desechado. Y se está utilizando el híbrido que trajo Tony con el mismo endoesqueleto, con la misma personalidad que tenía Spring Bonnie. No entendieron nada, ¿no? Maldita sea. ¿Quién es el Shadow Freddy de los episodios 1 y 8? Shadow Freddy es un personaje que va a aparecer en uno de estos episodios, va a aparecer dentro de poco, así que sean pacientes. ¿Por qué William muere atropellado por un camión y no con el traje? Bueno, a ver, estoy viendo de que hay mucha gente que se está quejando y que se está estresando sobre por qué William no murió con el traje de Spring Bonnie, o sea, murió con los resortes. A ver, mientras estaba haciendo el guión del episodio 9, quería que muera de esa forma con el traje. Pero me estaba dando cuenta de que íbamos a ver una muerte que ya vimos todos en el Final Fantasy 3, y ya no iba a tener sentido volver a verlo. Así que buscá alguna forma que muera de una... una forma más trágica y de una forma más épica, y de una forma inesperada. Es por esta razón por la que William no muere con el traje y muere con un camión, porque si no íbamos a ver algo que ya vimos, ¿entienden? ¿Por qué Fredbear y Spring Bonnie hablan con voces que no son de loquendo y los otros animatrónicos si hablan con loquendo? Bueno, Fredbear y Spring Bonnie hablan con voces reales porque Antonio tenía una gran habilidad para hacer animatrónicos de buena calidad y logró hacer animatrónicos con voces reales. Y es esta la casualidad por la que están hablando con voces reales. En cambio, los otros animatrónicos los hizo Tony, y Tony no tenía esa habilidad. Entonces, lo que hizo fue instalarles un loquendo, y es por eso por la cual están hablando con loquendo. ¿Cuál es el animatrónico de la serie que más te cuesta animar? El animatrónico que más me cuesta animar... El más difícil de animar creo que es Withered Fredbear. O sea, es como mi versión que estamos viendo ahora, pero la versión Withered. Porque le tengo que sacarle los ojos a la versión original y se los tengo que poner al otro, y es un quilombo. En resumen, ese es el más difícil de animar. ¿Cuál es el capítulo favorito de tu serie? Bueno, a ver, cuando hice la encuesta esta en comunidad, a muchas personas les gustó bastante el episodio 11, lo cual a mí no me gustó tanto, digamos. A ver, pero bueno, si a ustedes les gusta, perfecto. Gracias. Creo que en mi opinión, el mejor episodio que hice hasta ahora, creo que es el episodio 9, es el capítulo más largo que hice hasta ahora, el que mejores guiones tiene, el que mejor animación tiene, y el que tiene la mejor escena de todas. Así que sí, creo que el episodio 9 es el mejor. ¿Cuál de las series de FNAF te gusta más? ¿La de Zasku 37 o la de Abyss? Bueno, a ver, analizando la serie de Zasku 37, la verdad que ya no está llamando mucho la atención, digamos. La verdad que la serie de Zasku la empezó bastante bien, pero después se terminó yendo al carajo con los viajes en el tiempo y todas esas cosas. Lo cual estamos viendo un spin-off de Volver al Futuro, más o menos. Bueno, tampoco para exagerar, y que idea. Pero bueno, si a Zasku le gusta, está bien, pero en mi opinión, la serie de Zasku no me está gustando. Creo que a esta serie le doy un 6 de 10 actualmente. En cambio, creo que la serie de AbyssVM es la mejor actualmente, es la más destacada de todo YouTube, me parece. Creo que la serie de AbyssVM es la mejor. Le pone bastante humor a la serie, lo cual lo hace más divertida. Tiene buena animación, aunque los esté subiendo a 720, pero bueno. Así que sí, creo que la serie de AbyssVM, 9 de 10, clavaditos. Muy bien. ¿Cuál es tu promedio para hacer una animación? Bueno, mi promedio para hacer una animación, analicemos esto. En escribir un guión en un episodio tardaría 15 minutos más o menos, te lo hago al toque. Grabar las voces, te la puedo hacer en una hora o media hora. Animar tardaría más o menos dos meses más o menos. Y después edición y todas esas cosas, te puedo tardar en un día o dos días más o menos. Así que sí, saben de que la casualidad por la que estoy tardando mucho en hacer animaciones, es por la animación. ¿Qué pasó con Antonio después de que Fazbear lo despidió? Antonio, después del episodio 1, desapareció. Igual me gustaría hacer algún regreso de Antonio en la segunda temporada. Si pudieras revivir un momento de FNAF, ¿cuál sería? Revivir un momento de FNAF, creo que reviviría ese momento en cuando lo conocí en 2015. En este video estoy repitiendo mucho la palabra 2015. Es que en ese año pasó de todo, boludo. Fue el año de Volver al Futuro, fue el año en el que creé el canal, fue el año que conocí FNAF, fue el año que conocí Team Fortress 2. Pasó de todo en ese año, la verdad que 2015 es el mejor. Así que sí, me gustaría revivir el momento ese de FNAF cuando lo conocí, que no sé por qué me da mucha nostalgia. ¿Te gustan los libros de FNAF? Bueno, los libros de FNAF no los leí todos. O sea, el primero que leí fue el de The Silver Eyes, que fue el primer libro que sacaron y el primero que leí. Y la verdad que empecé a leer dos capítulos, tres capítulos o una cosa así, no me acuerdo. Y después dejé de leerlo porque la verdad que no me estaba gustando. Así que no, no me gustan los libros de FNAF. ¿Puedes hacer una película de FNAF? Bueno, con hacer una película estaba debatiendo con mis compañeros sobre... En la segunda temporada, no voy a spoilear mejor. ¿Cuál es tu fangame favorito de FNAF? Mi fangame favorito de FNAF es Fight Nice at Candies. Si ya saliera la película de FNAF y estuviera en cines, ¿qué calificación le darías? Si ahora mismo saldría la película y estuviera en cines sin contar el coronavirus... A ver, primero, si saldría ahora mismo, creo que le daría un 2, boludo. ¿Por qué? Si saliera ahora, boludo, tardaron re poco en hacer la película, sería una re poronga, ¿entienden? Así que si esperaría un poco más para la película de FNAF, analizaría la historia. Porque si llegan a poner la historia de las teorías que se están haciendo ahora del juego de FNAF, y la verdad que no quedaría. Estamos viendo algo que ya vimos en internet, la verdad que no quedaría. Así que analizaría los efectos visuales, la historia, los personajes, los actores y todas esas cosas. Y después voy regulando la calificación que le daría a la película. ¿Cuál es el juego de FNAF que menos te gusta? El que menos me gusta me parece que es el Final Fantasy 3. Es un juego que no asusta mucho, pero por un lado tiene algo en la historia con la que cierra toda la teoría. Pero creo que el Final Fantasy 3 es el que menos me gusta. ¿Cuál fue el primer animador de FNAF que conociste? El primer animador que conocí fue Saco 37, con el video de Chef. ¿Cuál es tu canción favorita de FNAF? Mi canción favorita de Final Fantasy 3 es la de Final Fantasy 3 de The Living Thompson, Die in Fire. ¿Cuál es la animación más difícil que hiciste? La animación más difícil que hice actualmente creo que es el episodio 8. En hacer la parte épica esa de Fredbear me costó bastante. Así que sí, creo que el episodio 8 es el video que más me costó hacer. ¿Vas a hacer otra serie después de terminar la que estás haciendo ahora? Bueno, la verdad que no lo sé. O sea, en el directo ese que hice del episodio 10, había dicho que iba a hacer esta serie y después me iba a dejar YouTube. La verdad que no creo hacer otra serie. Por ahí una serie con personajes propios, utilizando un programa de animación profesional y con una historia propia, hacer una animación 100% propia. Probablemente lo hagan en algún futuro. Bueno, ahora esas fueron todas las preguntas. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Una más? A verla. ¿Cuándo sale el episodio 12? ¡Cállense, por favor, cállense! A ver. ¿Cuándo sale el episodio 12? ¿Cuándo sale el episodio 12? Esa pregunta no me deja dormir por las noches. Bueno, gente, la verdad que no sé qué responderles. El episodio 12 falta todavía. O sea, es un episodio que, como me están afirmando todos, quieren que sea largo. Estoy intentando hacerlo lo más largo posible. Estoy metiendo mi mayor esfuerzo. A ver, y hablando acerca del proceso de este episodio. Como afirmé, en el episodio 11 dije en los comentarios o en la descripción de que me quería tomar un descanso. Después de ese descanso pasó el incidente este de que perdí el archivo. Bueno, que lo perdí. Se terminó dañando. Y o sea, yo lo dije como si me hubiese dañado una vez. En realidad se me dañó tres veces. O sea, es una cosa de loco, boludo. Hasta que me estaba dando cuenta de que en esa escena había puesto demasiados props. Que al poner tantos props y tantos modelos hizo que el programa explote. Más o menos. Y aparte, con lo del descanso y con lo de esto, lo del archivo, tuve que volver a animar todas las cosas. Estoy bastante atrasado. Pero ustedes, tranquílense. Porque hay gente que pensaron de que se iba a cancelar el episodio. Y hay gente que todavía no sabe si voy a seguir subiendo la serie. Que no suba el otro capítulo no quiere decir que haya dejado la serie todavía. El episodio 12 se los voy a subir. Pero no sé todavía. Pero saben más o menos de que llevo un estimativo de un mes o dos meses. O incluso tres meses en subir un episodio de estos. Pero es preferible en ese tiempo tomarme el mayor tiempo posible para que el episodio sea bueno. En vez de subirlo en dos días. Y que sea una re poronga el episodio. Creo que más preferible eso. Así que cuando sale el episodio 12, calculen un mes. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Estas fueron todas las preguntas del video, gente. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. No olviden compartirlo por Facebook, Twitter y en Instagram. No olviden seguirme por esas redes sociales también. Bien, así que bueno, gente. Nos veremos en el episodio 12. Así que, adiós. El episodio 12. El episodio 13. Gracias.